La corona que lleva en su sagrada cabeza Virgencita de Mercedes, tú que estás en las alturas Virgencita de Mercedes, tú que estás en las alturas El Chapo es tus bendiciones para todos tus devotos El Chapo es tus bendiciones para todos tus devotos Caruaz, un pequeño ciudadano en el Valle de Perú se transformó completamente en septiembre cuando su patrón, Virgen de las Mercedes, se celebró El día principal, septiembre 24, se atendido principalmente por mestizos ciudadanos de mezclas indígenas y españas muchos de ellos vienen de Lima por la ocasión La octava en octubre 1 es atendida principalmente por indian peasants de alrededor del país En esos días, grandes procesos se atendan en cinco horas Este film fue realizado en octubre 1, 1981 when the Indian peasants brought their traditional dance groups with musicians to Caruaz to honor their virgin The Iwankia dancers arrive on the plaza with their clowns and their musicians The sponsors walk in the middle The sponsors walk in the middle They go to the church to salute the virgin The Iwankia dancers ¡Gracias por ver el video! 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 El camino de la posesión toma la forma de una gran cuadra de la que la iglesia es el punto central. Cada vez que una esquina se vuelve, la posesión pausa para orar y cantar. En la tierra como en el cielo, a nuestro de cada día, danos de hoy. Perdona nuestras deudas, así como a nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Nuestra Señora de las Mercedes ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El danza y sus músicos caminan hacia atrás de la Virgen. La bandera caminan caminan en atrás de ella. Especial religiosa música se hagan. Amén. La bandera caminan La primera parte ha sido volvido y el proceso se mueve lentamente a la siguiente parte, precedido por el priest. La segunda parte ha sido volvido y el proceso se mueve lentamente a la siguiente parte. La segunda parte ha sido volvido y el proceso se mueve lentamente a la siguiente parte. La segunda parte ha sido volvido y el proceso se mueve lentamente a la siguiente parte. La segunda parte ha sido volvido y el proceso se mueve lentamente a la siguiente parte. La segunda parte ha sido volvido y el proceso se mueve lentamente a la siguiente parte. El proceso se mueve lentamente a la siguiente parte. La segunda parte ha sido volvido y el proceso se mueve lentamente a la siguiente parte. La segunda parte ha sido volvido y el proceso se mueve lentamente a la siguiente parte. La segunda parte ha sido volvido y el proceso se mueve lentamente a la siguiente parte. La segunda parte ha sido volvido y el proceso se mueve lentamente a la siguiente parte. La segunda parte ha sido volvido y el proceso se mueve lentamente a la siguiente parte. La segunda parte ha sido volvido y el proceso se mueve lentamente a la siguiente parte. La segunda parte ha sido volvido y el proceso se mueve lentamente a la siguiente parte. La segunda parte ha sido volvido y el proceso se mueve lentamente a la siguiente parte. La segunda parte ha sido volvido y el proceso se mueve lentamente a la siguiente parte. La procesión pausa en el cuarto cuarto, ahora las emociones más intensas. La danse grupos competen con los demás para ser cerca de la Virgen. 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 La Virgen.